Muchos artistas y creadores no viven en su patria. Este es el caso de la escritora chilena Isabel Allende, quien ha creado un verdadero boom tanto en América como en Europa. Esta es la charla que sostuvimos con ella, precedida por una breve semblanza de su obra. Isabel Allende nació en Chile en 1942. Es periodista de profesión, pero su éxito lo alcanzó escribiendo una novela. Su primera obra, titulada La Casa de los Espíritus. Este libro se ha traducido a 13 idiomas distintos. Ahora, Isabel Allende es una de las escritoras latinoamericanas más distinguidas dentro de la tradición del realismo mágico. En Chile, ha hecho teatro, cine, noticieros y programas diversos de televisión. Como escritora, publicó libros infantiles de cuentos y de humor. Aquí en México, su novela La Casa de los Espíritus obtuvo en 1985 el premio Colima, que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes y el gobierno de ese estado. En Francia, fue durante varias temporadas el libro de mayor índice de ventas. Isabel Allende es ya de entrada un nombre un tanto mágico, ¿no? ¿Por el apellido? No por el apellido. Hablo, no sé, de cómo suena. Por supuesto, el apellido no es solamente mágico en algún sentido, sino con una tremenda, indiscutible fuerza, con un sello que ha dado a las décadas recientes en la historia de América Latina. Por el respeto a su tío, por supuesto. Hablamos de Don Salvador. Pero digo, el nombre mismo ya suena mágico. ¿Hay una forma de musicalizar, o cómo se diría, las palabras, las frases de engarzar cosas con cierta magia? Mi nombre, Isabel Allende, a mí me sugiere, y creo que a mucha gente, una persona muy grande, muy altiva, y siempre como que defraudo a la gente cuando aparezco, así chiquita e insignificante. Siempre se siente la gente muy defraudada. Es un nombre muy grande para mí. No me diga como si las grandezas tuvieran que ver con las dimensiones de las cosas. A veces sí, a veces sí. Yo no lo creo, y de verdad me impacta mucho conocer a alguien a quien se estaba conociendo a través del libro, y créanme que me dice muchas cosas, su propia apariencia, en fin. Y antes que todo, quisiera preguntarle, Isabel Allende, hablando de este realismo fantástico, ¿se puede hacer fantasía? ¿Podemos soñar en esta América Latina nuestra de todos los días, aún en el marco de una realidad cada vez más difícil, cada vez más cruda? Sí. Yo siento que en América Latina, más que en ninguna otra parte, los sueños son importantes, y tratar de hacerlos realidad. Hay sueños ideológicos, políticos, sociales, y hay sueños espirituales, en los cuales yo creo, sueños que son sueños colectivos, que nos llevan a todos nosotros como una enorme masa humana a estar unidos a través de ese hilo invisible que se transmite de una generación a otra. Es como una tremenda memoria colectiva, una tremenda carga genética de sueños colectivos. Y esos son los que, de alguna manera, la literatura latinoamericana ha logrado plasmar, y que se ha llamado realismo mágico en otras partes. Pero es la carga de emociones, de sentimientos, de pasiones, de violencia, que nos unen, que nos hacen una sola persona. ¿Pero no corremos el riesgo de evadirnos de una realidad a través de la magia, de la poesía, de la fantasía? No, yo creo que es otro aspecto de la realidad. No es una evasión en ningún caso, es contemplar una cosa que también existe. La realidad no es solo lo que podemos medir, lo que podemos pesar, lo que ya estamos viendo aquí. Hay una realidad oculta, que es la realidad de los sentimientos, de los anhelos, de la carga de experiencia, de violencia que todos llevamos. Y esa es una realidad tangible también, es el mundo paralelo, una dimensión paralela que también es importante y que determina, creo yo, incluso la historia. Hay cosas, por ejemplo, en América Latina, de pronto como un golpe militar, como un dictador, como una guerra o una revolución, que no está determinada solo por causas políticas, sociales o económicas, está determinada por una carga de pasión, de sentimiento, de emoción, que de pronto un pueblo hace suya, y eso determina un acontecimiento histórico. Y creo que eso es una realidad. Y en este hilvanar, la realidad, o lo que podemos calificar así abruptamente como realidad, y la fantasía que usted nos ha dicho están obligadas necesariamente, pero vamos, atendiendo a las definiciones, en este hilvanar, ambos aspectos, ¿cuál es el papel entonces del creador literario, del artista, del que imagina las cosas para luego atreverse a firmarlas con su nombre? A mí me resulta muy difícil hablar por los demás. Hablar de cómo otros escriben o por qué lo hacen. Me resulta difícil en parte porque yo vivo muy aislada, no pertenezco a ninguna camarilla literaria de ninguna especie. También entré muy tarde a este campo de las letras, no tengo mucha experiencia. Yo puedo hablar por mí. Yo siento que a veces estoy rodeada de voces, que hay como algo en el aire, que se me mete adentro. Es una manera muy burda de ponerlo, claro. Pero es como que entra y se interioriza, se sufre y se vive y se ríe con eso. Y después, a través de un proceso visceral, lo puedo transformar. Me han pasado cosas muy curiosas en ese sentido. Es como que de pronto hay algo en el aire que yo lo siento, imperceptiblemente no puedo explicarlo racionalmente porque siempre es una emoción. Lo pongo en palabras y años después lo constato como realidad. Voy a darle un ejemplo. En el segundo libro, de Amor y de Sombra, estuve durante dos años inmersa en un texto que es muy doloroso. Porque es una masacre colectiva, un hecho que verdaderamente existió, que ocurrió. Entonces, tomé eso y en algún momento quise buscar un símbolo, algo que encarnara el horror, la brutalidad, la grosería, la indecencia de la dictadura. Y lo simbolicé en un cerdo, que el pueblo saca a la calle, lo viste con las galas del general y lo humillan en la calle hasta que los soldados, como no pueden rescatarlo de manos del pueblo, lo matan. Y termina el cerdo en un charco de sangre con todos los emblemas de los militares en medio de la sangre. Para mí era un símbolo que escribí en el año 22 encerrada en un cubículo donde yo trabajaba. Dos años después me encontré en España, en Barcelona, para presentar mi libro. Y fue una experiencia extraña porque nadie había leído el libro todavía. Era el primer ejemplar que yo tenía en mi mano. Y ese mismo día apareció en el periódico que en Chile el pueblo había sacado a la calle un cerdo, que lo humillaron en la calle con los emblemas del general y los soldados lo mataron a balazos. ¿Qué pasó? ¿Por qué dos años antes yo tuve esa imagen y la vi? No sé. De esas cosas podría contarle miles. ¿Del general se resiste siquiera a decir su nombre? Es que el general para mí es un símbolo también, es un arquetipo. ¿Qué importa que se llame Pinochet o que se llame Stresner o que sea Vigela? Es como una tragedia nuestra. Que en este momento, en Chile, está encarnada por Pinochet, pero Pinochet es un accidente histórico. Da lo mismo su nombre, pasará a la historia como un dictador más. No tiene ningún valor él como persona ni su nombre. ¿Me da la impresión de que más que odio o resentimiento, hay un sentimiento casi de compasión? No, no puedo tener compasión por quienes han producido tanto dolor. Pero tengo que tratar de tener comprensión, tolerancia y de ser mejor persona que ellos. Yo no puedo ponerme en el plano de que porque ellos torturan, si yo tuviera la posibilidad de devolverles la mano, torturaría también. Yo no torturaría, porque yo soy mejor que ellos. Y eso lo tengo que tener muy claro para no transformarme en una de estas. Ahora que hablaba de los símbolos, Isabel Allende, ¿cómo hace para que el lector pueda distinguir ese juego tan sutil, esas diferencias tan finas entre lo que es la representación de un símbolo, un símbolo intencionado de parte del autor y lo que es un simple, digo un simple entre comillas, un simple juego de la literario a base de la imaginación, a veces también del sentido del humor profundo que se advierte en sus obras? Parto de la base de no subestimar al lector. Creo que el lector entiende, persigue. Y hay muchas lecturas para un texto. Hay una lectura de la anécdota, la lectura más sencilla y las lecturas más complejas y unas lecturas ya inverosímiles que se hacen en las universidades donde toman un texto y lo destrozan y empiezan a averiguar cuántas veces uno puso la palabra verde o cuántas veces escribió el número 6 y si eso significa algo astrológicamente. Hay muchas lecturas. Pero yo siempre, cuando escribo, pienso en un lector, me imagino un interlocutor. Es una conversación con una persona. ¿De pronto advierte que el lector tiene una interpretación totalmente distinta a la que usted quiso...? Pero me parece válida porque el libro se hace de a dos. Yo pongo la mitad y la otra mitad la pone el lector con su experiencia de vida. Un europeo lee un libro mío de una manera totalmente distinta a un latinoamericano porque para usted es una vivencia. Eso que yo saqué del periódico para usted es real. Yo tengo que entrar a explicarle a un europeo que eso existe, que es posible que hayan cursos para torturadores, que hayan masacres colectivas. Porque hay que empezar por explicar eso en Europa. ¿Somos de verdad tan distintos los latinoamericanos? ¿A propósito? No. Los seres humanos básicamente, creo, somos muy parecidos. Nuestras emociones son iguales. Sentimos el amor, el odio, el miedo, de la misma forma. ¿Qué nos une entonces, si es que algo nos une? Eso. El hecho de que básicamente somos iguales en lo que la emoción se refiere. A veces la experiencia de vida es distinta. La cultura es distinta. Yo creo que la soberbia de creernos diferentes. Pero hablo de que de pronto también hay un sueño bolivariano, por ahí un tanto olvidado, y de que de pronto compartimos problemas muy parecidos y de que de pronto compartimos, por supuesto, una lengua común y que de pronto también se dan corrientes de pensamiento, corrientes literarias, corrientes de políticas ideológicas y que, no sé, tal vez soñamos quiméricamente en que esto podría ayudarnos a hacer cosas los unos. Junto con los otros. ¿Usted no cree en esas cosas? Yo sí creo. Soy muy optimista respecto a América Latina. No quiero aparecer con un optimismo estúpido o no basado en la realidad. Pero siento que somos un continente que tiene 500 años de trágica historia detrás. Historia de violencia, de conquista, de explotación, de imperialismo. Las venas abiertas de América Latina por 500 años. Y hemos llegado a un punto de nuestra historia en que por primera vez hay una conciencia de ser un continente, de problemas comunes, una conciencia de cultura común. Lo que no se ha logrado en materia política, económica, se está logrando sobre las bases de una cultura común. Carlos Fuentes lo explica 10.000 veces mejor que yo, muy claramente. Es la tradición, la cultura, la historia la que nos une. Y sobre esas bases yo creo que nosotros estamos hoy en capacidad de soñar una América Latina diferente y construirla. Somos un pueblo joven que ya perdió todo lo que tenía que perder. Ya no nos pueden quitar más nada. A partir de la nada podemos empezar a construir con originalidad un nuevo sistema de vida. No tenemos por qué copiar siempre los modelos que nos quieren imponer desde afuera. Y hoy tenemos la capacidad para por fin... Luego, entonces, ¿hay modelos propios? Yo creo que sí, que es cuestión de tener la audacia de presentarlos como proyecto y sacarlos adelante. ¿Cuáles diría usted que son esos rasgos en común que podrían identificarnos? Claro, además de los rasgos estrictamente, íntimamente humanos que nos identifican ante todos los demás que viajamos en esta misma nave que se llama Planeta Tierra. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de esta región del mundo? Yo creo que somos gente muy pasional. Que tenemos una gran capacidad de sufrimiento. Una tremenda paciencia. Que el sufrimiento acumulado y compartido nos ha enseñado ciertas cosas que son importantes. Es curioso, yo viajo mucho. Viajo mucho. Y donde yo tengo el sentimiento de la solidaridad es en América Latina. El sentimiento de que somos hermanos. Suena cursi. Suena terriblemente cursi. ¿Quién que es no es cursi? ¿Usted sabe esa frase? Nunca la había escuchado. ¿No? Es de un poeta mexicano. Ahora, me traiciona la memoria, pero decía, ¿quién que es no es cursi? Poeta de principios del siglo. Bueno, a mí me da un poco de miedo la cursilería porque tiendo a caer en ella, pero es verdad, es como que yo siento que la relación humana aquí es muy profunda, muy importante. Hay un sentimiento de la familia que se ha perdido en otras partes. Tal vez porque no podemos pedirle nada al Estado. El Estado es siempre nuestro enemigo. El gobierno es siempre nuestro potencial enemigo. No podemos confiar en la policía, ni en los sistemas de previsión social, ni en nada. No tenemos seguridad por ninguna parte. La seguridad y la protección nos vienen solo de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros, de la familia. Entonces, vivimos en una sociedad basada en la relación humana, en la profunda relación. Y creo que sobre eso podemos construir una sociedad original, muy distinta a la que nos tratan de imponer de afuera. Esta construcción de la sociedad a la que usted hace alusión, esta tarea gigantesca, este enorme reto que planteaba también en su anterior respuesta, ¿es la motivación por la cual usted escribe? No. ¿Por qué escribo? Escribo porque no puedo evitarlo. Porque tengo el corazón lleno de palabras. Y tengo que decirlas porque si no las digo me muero. Dijo que llegó tardíamente a esta tarea. Si llegó tarde, ¿cuál fue en su momento, antes de las primeras líneas de publicarse, o que pensó que podían ser publicadas, cuál fue la motivación? ¿Fue la necesidad o el descubrir que podía hacer? Tal vez hasta entonces, hasta que escribí La Casa de los Espíritus, tenía la necesidad de contar, pero lo podía drenar a través del periodismo, a través de los cuentos infantiles, del teatro, de muchas cosas que hacía en ese momento. Después que salí de Chile, después del golpe militar, me encontré con la imposibilidad de ejercer el trabajo de periodista. No pude entrar al teatro, no pude hacer televisión, ninguna de las cosas que sabía hacer, o que yo pensaba que sabía hacer. Y entonces, por muchos años, me sentí silenciosa, muda, con las palabras por dentro que se iban acumulando. Y llegó un momento que con el pretexto de la muerte de mi abuelo, comencé a escribir una larga carta. Y así salió La Casa de los Espíritus. Y se abrió un camino, de pronto, fue una puerta que se abrió a un camino inesperado. Es, ¿hasta qué punto autobiográfica La Casa de los Espíritus? ¿Hasta qué punto hay también propuestas en la novela? ¿Hasta qué punto se ha permitido usted las libertades de imaginar, no sé, que me enamoré de ese personaje, no le voy a perdonar que la matase. Bueno, entiendo que debía haber muerto tempranamente, porque dicen que los escogidos de los dioses mueren presto, ¿no? Y Rosa la Bella era una escogida de los dioses con su cabello verde. ¿Cómo fue que se fue dando la novela? Bueno, hay muchos personajes de la novela que están basados en mi familia. Yo tuve unos tíos locos, preciosos, que se elevaban en globo, cruzaban la cordillera, iban a la India, volvían atravesándose alfileres. Una gente linda para personajes del libro, difíciles para vivir con ellos, sí. Una abuela estrafalaria que era espiritista y telépata y clarividente, y movía objetos con el poder de la mente. Tuve una tía Rosa, una tía abuela Rosa. Mi abuelo tuvo una novia que se llamaba Rosa, que era extraordinariamente bella, y de quien había un retrato en la casa. Esta tía Rosa murió envenenada, tal como dice el libro, por un accidente raro, que nunca se supo muy bien qué era, ni se pudo investigar mucho, que tiene posiblemente orígenes políticos. Y entonces murió la tía Rosa por error, y mi abuelo, ocho años después, se casó con la hermana menor, que es mi abuela. Y de la tía Rosa quedaba el retrato en la casa, un hermoso retrato pequeño en color sepia. Y en la casa se decía que la tía Rosa era bella, como una sirena. Yo de pequeña leía el tesoro de la juventud, y en él las sirenas tenían el pelo verde. Entonces siempre imaginé que Rosa tenía el pelo verde, y después pensé que era bonito que tuviera el pelo verde. Qué conmovedora escena, yo recuerdo ahora la del joven practicante que acompaña al doctor a hacer la autopsia, y luego la besa, besa el cadáver una vez que lo limpiaron, y besa la cara, el pelo, los senos, el sexo, pero con una absoluta reverencia, como si estuviera en un éxtasis espiritual, religioso, místico, absolutamente. En ese sentido, ¿qué papel juega la mujer, o cuál es la intención del rol de la mujer en esta casa de los espíritus, proyectado a lo que hablábamos hace un rato, a la mujer de América Latina? O la mujer en general, no nos limitiamos a la geografía. Bueno, es difícil pensar, cuando escribí no estaba pensando que representaran nada, pero al leer el texto posteriormente, o todas las críticas que he leído, y los análisis que otras personas han hecho, aparentemente la casa simboliza el mundo, de algún modo, y esa casa está dividida. Hay una parte de la casa, la parte de adelante de la casa, que es señorial, que es autoritaria, que es perfectamente ordenada y limpia, donde se reciben las visitas, donde hay columnas y donde hay estatuas del Olimpo, y donde reina el patriarca. Y la parte de atrás de la casa, es donde están los bohemios, los artistas, los recogidos, los sirvientes, los niños, los animales, donde está clara, es el mundo de la emoción, el mundo de la familia, el mundo de la vivencia sentimental y sensorial, es el mundo de los sentidos, que tal vez está representado por las mujeres en el libro. ¿Pero estas cosas las previó o las fue descubriendo? No, no, eso lo dijeron después. Yo escribí como pude lo que me salió de adentro, escribir. La figura de su tío, una figura tan tenera, ¿está presente de alguna manera? Sí, en el libro hay un homenaje a Salvador Allende y a los hombres como él, en el personaje que primero se llama el candidato, y después se llama el presidente, y que nunca se nombra. También hay un homenaje a Víctor Jara, y a la gente como los cantantes de protesta, y como los hombres como Víctor Jara, que a través del arte dieron la lucha por la libertad, la lucha por la igualdad, en el personaje de Pedro III. Por supuesto, no es ni la biografía, ni el carácter de Víctor Jara, pero estaba pensando en él. Dígame, Isabel Allende pensó, ya dejando a un lado los laberintos maravillosos de su novela, pensó, sospechó el éxito de La Casa de los Espíritus, hablando de un libro, no solamente éxito, en el sentido comercial, sino de la penetración, de la difusión, de la importancia que iba a tener esta novela en tan corto tiempo. Cuando escribí el libro, cuando empecé a escribir el libro, no sabía que era una novela. Escribí como en trance, como una catarsis, para sacarme de adentro todas esas cosas que tenía y que me dolían y que quería expresar. No estaba pensando en una novela. Después, cuando ya tenía 500 páginas sobre mi mesa y eso parecía una novela, la rechazaron en diferentes editoriales. Entonces, tampoco pensé siquiera que se iba a publicar. Por último, lo mandé por correo a España. ¿Qué le dijeron? ¿Que no servía? Que era muy larga, que no calzaba con ningún molde de nada y que era como muy caótica y que le cortara 200 páginas, que para una principiante estas novelas tan largas eran un riesgo para el editor. Y otras personas simplemente no la quisieron leer. Entonces, sentía como el fracaso arrastrado y el miedo de que eso nunca se iba a publicar. Cuando por último se publicó en España y tuvo un tremendo éxito en Europa, yo no alcancé a percibir el eco de ese éxito porque me demoré un año en oír lo que estaba pasando afuera. Entonces, no alcancé a tener el pánico tampoco del éxito. A propósito de lo que ha dicho la crítica, seguramente usted lo sabe, no ha faltado quién o quiénes, varios críticos, establezcan un paralelismo entre su obra y, no sé, no hablamos del estilo, sino tal vez de las estructuras literarias emprendidas por Gabriel García Márquez. Esto supongo que es un elogio para usted. Claro que lo es. Un tremendo elogio. Con esto le quiero preguntar cuáles son las influencias básicas en su literatura. ¿Qué leía antes de escribir? ¿A quiénes leía y por qué? Soy una lectora caótica, desordenada, indiscriminada y siempre leía lo que me cayera en las manos. Comencé a leer muy temprano, a los cinco años, un tío maravilloso que tuve, me enseñó a leer. Era un fanático de los libros, la casa estaba llena de libros y leía de todo. Creo que las lecturas de infancia me marcaron profundamente. Los libros de adolescencia, de infancia, todos, Julio Verne, Salgari, me dejaron el gusto por la aventura. Entonces, cuando escribo, a veces siento que está como recargado de cosas que pasan, porque me gusta que ocurran cosas, que haya acción, suspenso, terror. Eso me encanta. Después, las novelas románticas me dejaron el gusto por el amor y por poner siempre el amor como un tema importante. Las largas sagas de la literatura rusa, las sagas familiares, de las familias, que son varias generaciones de la literatura rusa, francesa, alemana, creo que también me marcaron. La poesía de Neruda. Y después, todos los escritores latinoamericanos que leí durante 20 años y que me han acompañado estos 20 años y que son como una voz nuestra. Por supuesto, García Márquez. Toda la obra de García Márquez. ¿De los mexicanos alguno le ha impactado en especial? Carlos Fuentes, Juan Rulfo. Los mexicanos siempre tenemos debilidad por preguntar si... Juan Rulfo fue una revelación. Cuando leí Pedro Páramo, el llano en llamas, tuve la sensación de que se abría una dimensión que no se me había ocurrido nunca. Esa idea de que la muerte camina con nosotros constantemente nos determina. Luego hablaremos del amor ya que lo mencionó. Pero antes y para puntualizar le quisiera preguntar luego de un indiscutible éxito ya literario luego de que se la hace acompañar a ese grupo de iniciados llamado BOM latinoamericano o de las figuras más representativas de la literatura que se está haciendo en habla hispana. Luego de que esto ya es indiscutible y ya no es motivo de pregunta porque a lo mejor por modestia diría que no es cierto pero sabemos que sí lo es ya. Luego de esto le ofendería que es una doble pregunta. Le ofendería que se le siga señalando como seguidora o de una escuela o de un tipo de literatura llámese García Márquez o algún otro de nuestros grandes escritores o siente ya si es capaz de ver su obra con criterio un tanto frío y objetivo es posible ya siente usted que tiene una definición clara de un estilo literario. No. No. Siento que con cada libro tengo que aprender todo de nuevo que no he aprendido nada en todo este tiempo y que por otra parte cada historia tiene su tono su forma de ser contada. No se puede contar una historia como la casa de los espíritus del mismo modo que la historia de amor y de sombra que es un hecho totalmente diferente que ocurre en otra época y en otras circunstancias. Y la novela que estoy escribiendo ahora también la sensación de que tuve todo que inventarlo de nuevo. Uno mismo como escritor no puede clasificarse en una escuela en un estilo en una tendencia porque uno no puede criticar su propia obra ni analizarlas fríamente. Uno está inmerso en producir algo en decir algo y uno lo dice como puede con la mejor intención y del mejor modo posible. Perdón la pregunta tonta ¿no le da miedo entonces el hijo de puntos y seguidos y de comas y de punto y coma y cosas de este tipo? Todo me da miedo me da miedo la puntuación la ortografía la gramática todo hasta el tema que elijo. ¿Y cómo le hace finalmente? Al final cierro los ojos y me zambullo como quien se tira al mar Ya deja eso. Y ya me olvido de lo que van a decir de quién dijo esto de lo otro de qué significa esto de lo otro porque si me pongo a pensar en eso ya no escribo. Vamos a hablar de este tema que sempiterno y yo la voy a leer me voy a leer un fragmento me voy a atrever a leérselo dice esta es la historia de una mujer y un hombre que se amaron en plenitud salvándose así de una existencia vulgar la he llevado en la memoria cuidándola para que el tiempo no la desgaste y es solo ahora en las noches calladas de este lugar cuando puedo finalmente contarle lo haré por ellos y por otros que me confiaron sus vidas diciendo toma escribe para que no lo borre el miedo es de amor y de sombra abunde un poco en las motivaciones de como de pronto después de haber escrito la casa de los espíritus y como siguen presentándose aquí las inquietudes naturales sociales políticas en una historia de amor y de sombra también bueno la historia nació como una historia de horror y de violencia y el impulso inicial la emoción que me llevó a escribirla fue la indignación la impotencia ante una masacre colectiva ocurrida en Chile en el año 1978 la iglesia católica a través del secreto de confesión supo que habían unos hornos de cal en la localidad de Lonquén a 50 kilómetros de Santiago donde habían enterrado 15 cadáveres de unos campesinos que fueron asesinados cinco años antes entonces el hecho era más o menos corriente porque estas cosas ocurrían constantemente en Argentina en Uruguay siguen ocurriendo hoy en El Salvador en muchas partes y en Chile también lo que distinguía este caso era primero que fue el primero que salió a la luz pública en Chile porque la iglesia intervino antes que los militares pudieran ocultar el hecho y luego había cinco miembros de la misma familia entre esos cadáveres los cuatro hijos y el padre de la familia Maureira durante cinco años esas mujeres buscaron a sus hombres durante cinco años preguntaron por ellos en los campos de prisioneros en las morgues en los hospitales y durante cinco años no pudieron rezar por ellos ni llorar por ellos ni llevarles flores a su tumba y como que yo sentí que los fantasmas de los Maureira estaban conmigo y me decían eso escribe esta es mi historia escríbela para que no la borre el viento y empecé a escribir impulsada por eso hacer toda la investigación y descubrí a medida que iba trabajando en la historia que no era una historia de horror y de violencia y de crimen era una historia tremenda historia de amor una historia de solidaridad humana historia de mujeres que durante cinco años no pierden la esperanza y el amor de sus amigos que las ayudaron de esos curas que comprometieron la vida por descubrir la verdad es una historia de amor a la verdad de amor a la libertad de amor a la vida entonces se me dio vuelta el sentimiento y se me dio vuelta la historia y se me dio vuelta todo y al final es una historia de amor vamos a leerla como seguramente la leerá todo su público que ya ya lo sabe usted ya lo ha descubierto el músico ya sumamos decenas de mil de sus lectores y seguramente la leeremos con la misma emoción y cariño porque ya la sentimos muy nuestra con la misma emoción que hemos hecho con la casa de los espíritus esta pregunta tal vez debí haberla planteado al principio porque se antoja elemental ¿qué ha significado el apellido para usted? ¿ha sido un apoyo? no quiero inducir la respuesta ¿qué ha significado? le dejo la pregunta así muy abierta tendría que remontarme muy atrás yo no conocía a mi padre mi padre desapareció de mi vida muy temprano y no creía nada más que el apellido sin embargo la familia Allende estuvo siempre muy cerca Salvador Allende mis primas muy cercanos pero fue una relación puramente familiar no tuvo nunca ningún tinte político ni antes ni durante su gobierno ni después yo he pertenecido a ningún partido político ni trabajé con Salvador Allende en política tampoco mi relación con él fue puramente familiar cuando yo me casé no quise usar el apellido de mi marido porque me parecía injusto porque me iba a llamar yo con el apellido de él si él no estaba dispuesto a usar el mío así que seguí llamándome Allende contra viento y marea cuando vino el golpe militar el apellido de Allende el nombre de Allende fue proscrito era un estigma después del golpe trataron de perdóneme una pregunta ¿dónde estaba usted? en Chile en Santiago en Santiago yo vi en ¿cómo se enteró? bueno yo vi el bombardeo de la moneda yo estaba allí o sea yo no estaba en la moneda pero estaba a pocas cuadras porque la compañía de bomberos que apagó el incendio del palacio de la moneda el jefe de la compañía era el marido de una amiga mía él era un hombre que estaba en la oposición y que con mucho agrado sacó el cadáver de Allende del palacio y le avisó a su mujer con un tono de triunfo su mujer me llamó por teléfono desesperada para contarme lo que había ocurrido ya había rumores de que había muerto pero no había ninguna certeza esa fue la primera confirmación entonces cuando después del golpe militar bueno llamarse Allende era un problema en Chile la familia gran parte de la familia salió los que no cayeron presos o no murieron en el golpe y yo me quedé en Chile sintiendo siempre que llevar el apellido era una pelea que había que dar todos los días y yo la daba con gran desafío y con honor y solamente al salir de Chile después me di cuenta del eco la resonancia mundial que tenía el nombre de Salvador Allende que se había convertido en un símbolo y en un héroe para mucha gente salió finalmente que por presiones insoportables no pude vivir en una dictadura no pude vivir o sea fue más fuerte que yo el miedo el disgusto la impotencia hubo gente que tuvo el valor de quedarse de dar la pelea de seguir ayudando gente desde adentro yo simplemente no lo pude hacer llegó un momento en que el miedo me empezó a cambiar por dentro y el miedo es un sentimiento muy fuerte entonces por último salimos ahora desde afuera vi el eco que tenía el nombre de Allende y cómo llevarlo ya no era un estigma sino que era un título de nobleza entonces cuando publiqué mi libro vacilé mucho en usar un seudónimo o seguir usando mi nombre porque pensé que tenía una tremenda carga política y no quería que se pensara que yo me subía en el carro del prestigio de Allende para vender libro tanto así que pedí que por solidaridad compraran libro o pensando que podía ser un documento político pedí que por favor no se mencionara eso nunca en las solapas de los libros ni en las carátules ni en las carátules y de verdad no se ha hecho pero sí lo mencionó la prensa en algún momento fue inevitable por supuesto no quisiéramos seguir abundando en recuerdos seguramente dolorosos y difíciles dos preguntas finales para hablar de lo que viene de lo que serán los años próximos los que vendrán háblenos de ese libro que está escribiendo ahora ese nuevo libro bueno ya lo terminé supongo que lo terminé porque lo he revisado tantas veces que ya está demasiado sobado es un libro que después de escribir de amor y de sombra que fueron dos años inmersa en una historia tan trágica tan dolorosa quería como algo más festivo más alegre de otro color una cosa verde lujuriosa despelotada así una cosa loca y también una emoción que estuviera conmigo por largo tiempo la emoción de ser mujer en un continente hecho a la medida de los hombres hecho para y por los hombres en una sociedad en la cual nosotras tenemos que demostrar día a día que podemos que somos capaces que lo podemos hacer tan bien como eso es una larga batalla y al mismo tiempo hacerlo sin dejar de ser femenina sin dejar de ser mamá sin dejar de ser amorosa sin dejar de ser o sea yo no quiero tener los mismos derechos que un hombre sacrificando el ser mujer yo quiero seguir siendo mujer y tener la misma libertad y tener los mismos derechos pero hacerlo femeninamente como yo soy no tengo por qué ponerme pantalones ni ser un macho yo quiero ser mujer pero tener lo mismo que tiene usted y entonces esa pelea la tengo que dar todos los días y el contar eso pero contarlo festivamente era lo que quería hacer a propósito de contar y de ser mujer es usted mamá sí ¿por qué no no concluimos ya decíamos en la presentación de su semblanza que usted además de todas las cosas que ha hecho en muy distintos foros de expresión escribe cuentos infantiles ¿por qué no nos sintetiza alguno de los que haya soñado y pensado para para sus hijos o para cualquier niño no, no quiero contar aquí un cuento sino contar cómo llegué a eso dice mi madre que cuando yo era pequeña yo le contaba cuentos a mis hermanos horribles cuentos truculentos que les llenaban el día de terrores y las noches de pesadillas mis pobres hermanos vivían aterrorizados posteriormente cuando me casé y nacieron mis niños todas las noches yo les contaba un cuento y siempre eran también unos cuentos terribles que no hicieron la vida fácil para mis hijos entonces primero yo les contaba el cuento y después venía el papá y les daba una pastilla de luminaleta para que pudieran dormir las criaturas y después empecé a trabajar en un editorial en un departamento de literatura infantil donde pude publicar algunos cuentos y así es como me metí en eso pero ahora mis hijos crecieron ya no puedo ir todas las noches a contarles un cuento y no he podido escribir más cuentos infantiles no me salen porque no tengo a quien contárselos estoy esperando que vengan los nietos para poder empezar otra vez con eso hay que verle la cara a un niño como le brillan los ojos para poder contar el cuento si no es imposible como se imagina no como se imagina efectivamente como querría que fuera un día de la vida de uno de sus niños dentro de un tiempo de algo 14, 15 años hasta la llegada del nuevo milenio un día en la vida de ellos ay es una pregunta muy difícil no sé cómo me gustaría un día pero me gustaría pensar cómo serían ellos como personas y quiero pensar que serían personas con una gran conciencia ecológica gente sana con con preocupación por el medio ambiente gente y por las otras personas gente informada gente con tiempo libre para disfrutarlo en compañía gente con una dimensión espiritual que no estén solo en la lucha competitiva y en la agresión y en la producción sino también con tiempo y con disposición para pensar en que somos seres muy complejos que estamos compuestos de cuerpo de espíritu y de intelecto y que a todo hay que darle su tiempo y su dedicación y sobre todo quisiera pensar en que esa gente de ese año 2000 esos nietos míos van a ser gente amorosa gente con con un gran sentimiento de amor por su planeta y de amor por su gente Isabel Allende muchas gracias por esta conversación no le preguntamos cuándo se va a ir de México ni cuándo va a regresar porque porque no me voy a ir permanentemente con toda su carga de personajes y de angustias y de buenos momentos y de alegrías y de sueños por supuesto y lo que me ha pasado también es que he descubierto que aquí me siento como en Chile me siento muy bien es como una sensación de que no me puedo ir y de que tengo que estar volviendo todo el tiempo pues en espíritu no también en persona también quédese con nosotros gracias muchas gracias gracias